MÚSICA 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 En tierra de frontera compartida con Portugal, dibujando el noroeste de la provincia de Zamora, tres comarcas invitan a disfrutar de una pacible estancia en la que habitantes y entorno natural conspiran para lograr su bienestar. MÚSICA En una zona agraria de más de 2.000 kilómetros cuadrados, las comarcas de Alistetávara y Alba integran 101 municipios, custodiados por espacios naturales únicos, tan excepcionales como algunas de las especies de fauna y flora que en ellos perviven. MÚSICA Con una riqueza hídrica que evidencian ríos y embalses y una variante específica de clima continental, de inviernos fríos y húmedos y veranos secos y calurosos, este mundo rural esconde interesantes sorpresas, todas ellas reflejo del convivir entre hombre y naturaleza, de un intercambio cultural eterno que vamos a intentar esbozar. MÚSICA En cada uno de estos pequeños pueblos se guarda una parte de memoria colectiva, restos patrimoniales, tesoros artísticos, ritos religiosos, celebraciones paganas, usos y tradiciones características de un territorio agrícola en el que el sudor se transforma y se convierte en productos agroalimentarios sinónimo de alta calidad. MÚSICA En definitiva, estamos aquí y le esperamos. MÚSICA 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 MÚSICA